Muy buenas tardes, como siempre, un gusto que nos acompañen. Mientras los demócratas piden una investigación en el Congreso sobre la conducta inapropiada del representante Anthony Wiener, los republicanos insisten en que debe renunciar a su cargo tras el escándalo sexual a través de las redes sociales. Nuestro colega Alex Roland se encuentra en vivo desde Queens con lo más reciente de todo este escándalo. ¿Qué tal Alex? ¿Qué tal Víctor? Muy buenas tardes. Hace muy pocos minutos el congresista Anthony Wiener abandonó una de sus oficinas aquí en Queens, evadiendo los medios de comunicación, sin embargo, él había manifestado que no iba a renunciar porque consideraba que no había violado ningún reglamento del Congreso, sin embargo, dice que va a colaborar con las investigaciones que haga el Comité de Ética de la Cámara Baja. Un grupo de periodistas esperaba frente a la residencia de Anthony Wiener en Forest Hill. Alguna reacción del congresista por el escándalo en el que se encuentra. Los electores del Distrito 9 en Queens que Wiener representa fueron los primeros en dar su opinión. ¡Ah, qué es un cochino! ¡Pobre la esposa! Que no renuncie, que no renuncie, que siga igual como antes. Una de las media docena de mujeres a las que Wiener le envió fotografías sexuales a través de su cuenta de Twitter y otras redes sociales, dijo que el intercambio de mensajes le pareció abrumador y que era obvio que el congresista tenía problemas al controlar sus impulsos. El alcalde Bloomberg dijo que los electores tendrán la oportunidad de expresarse sobre los actos de Wiener en un año y cuatro meses cuando haya elecciones en su distrito. El congresista demócrata primero negó haber enviado las fotografías y mensajes sexuales, pero luego, en medio de lágrimas, aceptó ser el responsable, pidiéndole perdón a su esposa, quien es un asistente de Hillary Clinton. Es un error que debe pagar con su renuncia, dijo el partido republicano, mayoría en el Congreso. El pueblo norteamericano no necesita una investigación para enterrarnos que el representante Wiener le mintió a su esposa, le mintió a su equipo de trabajo, le mintió al pueblo. O sea, lo único que necesitamos es que el liderazgo demócrata le pide su renuncia.